¡Suscríbete al canal! ¿Dónde lleva? Vale Bueno, para sí que se queda ahí Vamos a seguir nosotros Pongo que será por aquí A ver, viene este de atrás Sí Vale, 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 vale Me he pasado, me he pasado un poco Bueno, seguimos Y ahora Tenemos que seguir Pobre, parece que no el puente es este El que dice Ahí podemos enganchar el gancho Seguramente Vamos A ver Tíralo ¿Qué pasa? ¿Por qué no? A ver, apuntamos para arriba Vale De puta madre Bueno, no está mal Para un segundo Aquí me parece que no es Cuando Nate alarga el brazo Seguro Es seguro saltar Entonces Alarga el brazo Aquí Vale Tiramos Si se puede Supongo que hay que Que bajar aquí Supongo Porque por aquí no se puede tampoco Entonces Vamos a bajar Por aquí podemos tirar Parece que no Tenemos que bajar más Tenemos que bajar más Por aquí Bien, ¿y ahora dónde? Y ahora supongo que tendremos Que enganchar el gancho Sí, seguro No me deja No me deja enganchar el gancho No sé por qué Vamos, tío Tira Ahí no me deja Cambiemos de sitio Vale Súbete encima Estoy bien sujeto Vale Cambiemos de sitio Vale Cambiemos ¿Y ahora qué? Vale Vale, parece que nuestros hermanos Sí saben Y saben el gancho Y nosotros no Muy bien A nadie le gustan los chulitos ¿Pero nosotros por dónde coño Bajamos? Vale Venga, Nathan Parece que puedes bajar E ir por ahí Bajar Detrás de ti Entonces Tendremos que bajar aquí Supongo Vale Bien, bien, bien Bien Vamos a bajar a esta Y de esta No, no Subimos a esa Y de aquí Pasamos aquí Y de aquí a ver si podemos Vale Aquí sí Aquí ya podemos enganchar Vamos a hacer un poco de carrer Y ya Y ahora aquí No corre sobre la pared Y salta la cornisa Vale La corremos ¿Qué cornisa es la que dice? No sé qué cornisa es Pero bueno Vamos a saltar aquí ¿Dónde coño llegamos? Vale, vale Bien, bien, bien Arriba no puedo tirarle Será por aquí Y aquí Ante impulsado en el balanceo Vale Queremos ir para allá Esto chicos Hay que pulsar el botón Vamos con dice ahí Dejadlo pulsado Y saltamos cuando vamos Cuando veamos que Que rompemos el árbol Vale, bien De puta madre Vamos Parece que tenemos aquí Matones Dentro de la subasta Y lo vamos a tener complicado Porque Ojalá tenga razón Porque yo creo que aquí Se va a liar No vamos a robar una cruz Así tan pan Si nos vamos a ir Seguramente se guiará Un tiroteo Se guiará algo Se quiere guiar Este ahora ¿Qué quiere? Vale Muy bien Una moto Ahí tienes un corto césped Y con eso quieres A ver Nos vamos a venir por aquí A ver qué vemos Aquí no vemos nada ¿Y este qué hace? Ah, por ejemplo Abajo Bueno Aquí podremos coger algo Ahí me marca el gancho La viga esa Bueno Me voy a aguantar Tirarme Supongo Vale, bien Bien Presionado Vale Descendemos Y ahora Iremos Ah, sí A ver nuestro humano Que tal lo hace Si me quedo aquí Lo mismo Cae en el mismo sitio que yo Y se cae al suelo A ver Vamos a verlo Vaya Este salta menos Con los ojos Venga, vamos Nosotros saltamos Bastante No sé No sé por qué Pero saltamos Mucho A ver ¿Por aquí qué hay? Parece que podemos subir Sí, por aquí Podemos subir Allí Se supone Vale Subimos Aquí No se puede Por aquí Vamos a tirar ¿Por qué Tiene nada? ¿Y este viene O no viene? Supuestamente Sully Está dentro Y nosotros Tenemos que ir ahora Donde está Él Pero Ya lo sé Yo Aquí por el Deberal Supongo que por aquí Si es por aquí Un gancho aquí Y ya vamos Querrás decir Precario Y aquí vamos Al palo El palo Está un poco chungo Ahora cuando se suba Lo haremos A ver Sí 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 Estoy bien A ver ¿Qué pasa con los Subir Hermano? Lo mismo Se cae Vamos a tirar A ver Vale Aguanta Aguanta Bueno Vamos a seguir Vamos a subir Por aquí Y aquí Supuestamente Debería de ir Pero no hay Echarle cancha A ver Este es para donde Debería Por aquí También Muy bien Muy bien Menos más Que lo hemos esperado Porque yo chicos Ya me iba a tirar Por allí Menos más Que Menos más Que lo he esperado Porque si no Moríamos otra vez Solamente dije Que iba a morir Diez veces He muerto No sé si habré muerto Tres o cuatro En el anterior capítulo Pero no sé A ver Tira Vamos a subir Vamos Ayúdame Ayúdame Sí, sí Quítate eso Porque Con el morllo De mierda No es cosa Entrar ahí Con toda la peña Y bien vestida De trajeada ¿Eh? Te he hecho un pincel Pero tiene que Choler A perros muertos ¿Sabes? Después de toda Escalada Eso que se ha pegado ¿Eh? Y ese tío Ah, sea Es Sullivan Creo Es Sullivan ¿Sully? ¿Sabes lo mejor De estar de fiesta Con unos granujas? ¿El qué? Que poder fumar dentro Y da igual Este tío A ver si fuera un coño De este Se vete en cualquier sitio Y se vía a jugar Ahí De puta madre ¿Te acuerdas de mi Hermano muerto ¿No? Víctor Joder, chaval Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz Para que siga así Ya Esto Veréis ¿Qué? ¿Qué pasa? Venid Os enseñaré Os enseñaré Que tendremos problemas Para recuperar la La maldita cruz Mira Mira Tanta gente Pues no lo sé Pero Pero algo habrá Si los guardias Nos ven acercarnos A la cruz ¿Y si no las ven? ¿Cómo distraeríamos A la gente? A ver Es como si nunca Hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros En las manos Esperáis a que se apaguen Las luces ¿Dónde tendrán La caja de fusibles? Vale Nosotros estamos Super preparados Nuestro preparado Todo Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que Trepar hasta ahí Apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador De emergencia Eso nos deja Solo unos segundos De oscuridad Tendremos que estar Pegados a la cruz Cuando se vaya la luz Pero no podremos Acercarnos tanto Sin que nos descubra ¿No viste qué? Antipasti 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 ¿Qué es eso tío? ¿Qué tal? Chao Nosotros queremos Ligar con ella Nuestro hermano Quiere ligar con ella Nadie se fijaría En un caballero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale Yo iré a la sala De mantenimiento Y cortaré la luz Yo seré el camarero Eres el mejor carterista Tú baja Y no pierdas ¿Qué tal es que le quitan La ropa de camarero A las chicas? Es algo raro Recibido Bueno Podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Bueno Pues vamos por delante Con nuestro hermano Condelequio Y nuestro amigo El biencito Si le damos a uno Lo esquiva Lo esquiva Lo esquiva Lo vamos a imaginar A ver ¿A dónde vamos tío? Miradla ¿Qué haces? Repasando nuestra estrategia De salida Será peliagudo Eh, cálmate Hemos dado palos Más complicados Ya, lo sé Lo sé Solo intento No imaginar ¿Qué harán Si nos pillan? Sam Si las cosas salen mal Estaremos muertos Antes de que nos pillen Ya estoy más tranquilo Vale La tranquilidad Que le damos A nuestros hermanos Es bestial Vaya Aquí está Suri Esperándonos Pues también Nosotros tenemos Que ir a A la sala De fusibles Y nuestro hermano Se tiene que disfrazar De camarero Para coger la cruz Y este no sé ¿Qué coño tiene que hacer? Por aquí No sé si puedo tirar Por donde quiera A ver Aquí hay una nota A ver Subasta Comenzará A las 7 Vale Estos son los lotes De lo que De lo que se Se subasta El propietario El propietario Siempre Casi todos Es el mismo Y nosotros Queríamos La cruz De ivory Supuestamente Creo que será La primera ¿No? Colección de bronzas Chinos 6 soldados De terracota 4 arqueros De terracota ¿Dónde está La maldita cruz? Crucifijo De madera Con instrucciones De oro y plata Será esta Seguramente Se subasta No pone la hora Aquí Bueno 20-20 euros Se supone Que empieza La subasta Ahí Después Bueno Vamos atrás Y vamos a seguir Se va a dejar La mierda Esta Y por ahí Supongo que a lo mejor Hay algún tesoro O lo que sea Pero vamos Eso nos da igual Vamos a seguir Con el plan La bótega Está por aquí Vamos La verdad Que está guapísimo La barra Tío Quien Una fiesta De flujos ¿Qué es eso? El tecno europeo Del más sortera Perdón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Dónde vamos? ¿Qué es esta puerta? Aquí estamos Vamos allá Y no hombre ¿Cómo no? Puerta cerrada Está cerrada Antes estaba abierta ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No Es electrónica Buscaremos otra forma Parece que nada ha abierto Sí, sí, sí Este tío parece que es el jefe de los cocineros De los camareros No estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Muy bien Y aparece Parece que lleva la tarjeta esa de electrónica que abre las puertas en el bolsillo Entonces Se la vamos a quitar Vale No le hemos quitado nada Pero bueno Nos acercamos Vamos por él Tenemos que darle chicos Con suavidad Pero yo no sé que suavidad tengo en el botón Que el botón lo tengo quemado Y tengo poca suavidad A ver Pero ¿Qué le pasa a mi botón? Joder ¿Qué coño le pasa a mi botón? Tío, no me jodas, tío No me jodas Es que voy a tener que cambiar el mando de la Play A ver Hasta aquí Vamos a pulsar más suave Es más suave Es que no Si, vamos porque El botón mío, yo que sé O lo pulsas mucho O no lo pulsas nada ¿Dónde está el camarero? Aquí te la voy a tener que evitar a manos ¿Dónde está? Vale, nuestro hermano va por aquí Ahí está, apoyado Y ahora está No está de culo Nosotros nos vamos a dar la vuelta por aquí A ver si por aquí la podemos pillar Y ahora se da la vuelta para el otro lado ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ahora sí Ahora aquí sí Sí lo tenemos Vale, 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 vale El mando falla El mando falla ¿Pero qué me pasa? ¿Qué le pasa a mi mando, macho? Maldición Vale, 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 vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Joder, ya me has fallado De nuevo, tío Es que no se puede Es que no se puede Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡No! ¡No! ¡Hostia! Otra vez A ver A ver ahora A ver ahora, a ver ahora No, 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 no me jodas, tío No me jodas, tío Voy a tener Con esto tomando de la Play Bueno, a ver A ver, a ver A ver Vamos a pulsar Últimamente Porque es que hay que pulsar Un poquito solo Pero es que se queda pillado, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Que va, es imposible Es imposible, chicos Con este mando, eh Es imposible, chicos Con este mando Hace esto Es imposible Porque se me queda pillado Está el botón chungo Y Y esto Esto va a ser épico Cuando yo coge la puta tarjeta, tío Y aquí vamos a estar Todo el puto día Bueno, si no lo sé A ver A ver si tenemos Vale, ahora sí Ahora sí Es que el botón Macho Le doy Y no Y no va Le doy Y es como si Si se perdiera Después de dos horas Haber le dado Sin dudar De vida La verdad es que sí Que tiene que dudar De nosotros Porque el botón Me va chungo Me va así El viaje fuerte Sí va Pero Pero Y no lo sé No lo sé Gracias por ver el video